Y ya ganaron, ahora se lleva a la Raviti ¿Quién quiere jugar? ¿Quién vende? ¿Quién le gana? Mira, participantes han ganado Mira, llega Daro, ahí te pega, te va a dar Llega Daro, llega Daro, llega Daro, llega Daro, llega Daro otra vez Se llevan otros premios Se están llevando otros regalos Pásale, pasale, pasale, pasale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?